¿Y qué vamos a hacer, señores, con el vergonzoso censo? Recuerden que yo empecé a criticar el censo, y lo repito aquí a diario, antes de arrancar. Porque es que antes de salir a empadronar, el censo iba a ser un fracaso, se veía de lejos. Porque cuando usted hace un censo y usted no involucra ni la UAS, ni la Pucamayma, cuando usted no involucra las universidades, cuando usted no involucra en el censo a las iglesias, cuando usted no invita a los partidos políticos, que son la sociedad, entonces el censo fracasa. Y usted puede hacer un censo en este país de espalda a la UAS. Usted puede hacer un censo de espalda a la ADP, de espalda a la Iglesia Católica, porque usted es la que más sabe en este país. Usted va a fracasar. Y malgastaron cuatro mil millones de pesos, para no decir robaron, malgastaron. Tiraron por la borda, despilcuarraron cuatro mil millones de pesos. Y una jovencita tuvo que ir a la Oficina Nacional de Estadística, a la ONU, a arrodillarse, a pedir que le pagaran, a llorar, a suplicar, a perder, a perder su dignidad. Una niña, arrodillársele ahí, a un grupo de inectos, en la ONU, para pedir que le paguen, que le paguen su trabajo, porque ella no está pidiendo. Ella está exigiendo que le paguen un trabajo que ella hizo. Que el resultado no fue exitoso, bueno, por lo que programaron. Y por esta es la fecha que el presidente Luis Sabinader no ha emitido un decreto cancelando, destituyendo a la directora de de la ONU. El presidente no ha emitido un decreto destituyéndola. Pero ella tiene tan poca vergüenza que no renuncia. La directora de la Oficina Nacional de Estadística, el presidente no la destituye, pero ella no tiene vergüenza, porque ella debería renunciar. Con las críticas, con razones que le ha hecho este país a esas señoras para que renuncie. Para que renuncie, coja un avión y se quede por ahí legal en cualquier país de esos. No volver más a esta tierra, porque usted no tiene ya... Usted como profesional quedó descalificada. Como profesional, eso es lo primero. Y después de profesional, usted como persona, como funcionaria pública, dejó mucho que desear. Porque ahí se malgastaron cuatro mil millones de pesos. Y nadie sabe los resultados del censo. Dígame, ¿cuántos dominicanos somos según el censo? ¿Cuántas mujeres hay en República Dominicana según el censo? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos trabajan según el censo? ¿Cuántos niños están en las escuelas según el censo? ¿No hay datos? No hay nada. ¿Por qué? La ONU no ha dicho nada. ¿Por qué ni que se lo inventen y vayan y se sienten en una computadora y digan, estos son los datos? El pueblo no lo va a creer. Porque el pueblo, la opinión pública sabe que eso fracasó. Pero ni la quitan ni se va. Pero yo, por lo menos yo, yo sé cuando en un espacio, en un lugar yo sobro. Cuando yo estoy de más en un lugar, yo me paro y me voy. Yo jugaba a sobol en un equipo y yo no tengo el talento que tienen los demás. Y yo dije, yo no quepo en este equipo, aquí son muy buenos. Yo soy un zapito, me voy. Y me fui del equipo. Usted no cabe, usted tiene que saber. No, no, yo no reúno las condiciones. Yo en ese equipo de sobol no podía jugar de sobol y me fui. Muy buenos los que estaban ahí. No iba a tener la oportunidad de yo jugar. Y me fui para otro donde yo puedo competir. Pero esa es la vida. Esa señora de la Oficina Nacional de Estadística debería ella decirse, ella me hizo, oye, pero yo no doy para este cargo. Yo no doy para esto. Déjame renunciar. Y renunciar porque el presidente Luis Abinader está obligado a cancelarla, a destituirla. Y la PEC está obligada a hacer una investigación y Cámara de Cuentas debería estar en la ONE porque fueron cuatro mil millones de pesos que se malgastaron ahí, que no hay resultados. Y nosotros no somos ricos para estar, no somos un país, no somos una potencia mundial, no somos una potencia económica. para nosotros estar malgastando cuatro mil millones de pesos. Nosotros no somos potencia en nada. Decíamos que éramos potencia en el béisbol, no somos potencia en nada. Nosotros no somos potencia en nada. En feminicidios quizás. Quizás en feminicidios somos una potencia. No somos potencia en nada. Nosotros no tenemos dinero para estar malgastándolo así.